el primer tiempo y la más suena está acá en el el primer al lado de los 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 para el acervación de un jugador y la suministro para él pero yo sabía que pienso que no lo teníamos tampoco de la suerte por lo que era la balanza entre ellos la situación en la que entrábamos no fue nuestro autor y ellos, pienso que en nuestra manera de ver su equipo de nuestra manera de ver se van a jugar en la parte que venían por más gente de nosotros pero bueno, ahora vamos a tratar de la verdad, a veces hay un agosto no sabía que no traes mucho más para las mineras ¿La novedad, profesor? ¿Cuál es la lección si le va a poder entrenar para el próximo partido? Novedad 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 Gracias.